El sonido de un cuatro, de tambores, las raíces, las maravillas, las playas, las montañas, el llano, los héroes, la jarepa y el sancocho, el baile, la pasión, la familia, nuestra vinotinte, el equipo, los goles, la camiseta, el llanto, la alegría, el sufrimiento, el pasado, el presente, el futuro. La gana de trascender, de hacer historia, el orgullo por nuestro país, por la bandera, el amor por la vinotinte, el amor por Venezuela. Gracias por ver el video.